Vaya, entonces ahora tenemos que continuar con otro tema No me digas que conmigo A ese déjelo, viejo A ese déjelo A Nayeli quiere pasar No, yo no he hecho nada Dale, pase, pues Nayeli Pase, pues Nayeli, dijimos en el cocinando pasado de que podía ser tu último cocinando Fuimos a México Hemos regresado de México Eso que dijo, que dijo, este, paterna, tiene lógica Nomás de que en lugar de haber dicho vos, vos fuiste que dijiste naranja Ella fue la que dijo Fíjate que, fíjate que Porque la esponja tiene la peculiaridad de que vos la exprimís Pero luego la metes otra vez en el líquido Y vuelve a absorber Entonces, algo así Ajá, hasta más es posible Algo así te pasa a vos Porque yo lo dije en el cocinando pasado Y lo sigo confirmando Cuando vos querés tomar ese líquido de nuevo Y no estar como bagazo Vos misma sos capaz de hacerlo Y lo vimos, por ejemplo, el día que llegaste a la feria Ah, sí Ese día Ese día que llegaste a la feria Llegó ¿Será que la esponja allí se llenó? Ah, por el agua llenida Ajá Ajá ¿Ese día? Sí, no, ese día sí Entonces La verdad es que Ahí está Nayeli Ah, ya me lo golpearon Ajá Ajá Y todos en ti Nayeli Vaya Entonces Ese día Nayeli Es más que claro Que cuando vos querés Vos podés Y no han dado tan 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 mal O sea Después de que rezamos de México Creo que un día nomás que te quedaste El día aquel que no viniste Porque le decías que te olí el pie Y no quisiste venir en la mañana Pero no era grabación Sino que era trabajo Deja que ven a enferma Ajá Fue el día después de la feria pues El día de un nuevo don Ajá Esto no era paja Ajá Vaya Pero lo que estoy diciendo yo Que no has regresado tan mal del viaje O sea No sé si los planes tuyos han cambiado Si lo vas a posponer para un futuro Y mientras tanto Vas a seguir acá en el canal No sé en realidad cuáles son tus planes Yo creo que no Que no que No van a cambiar No van a cambiar Yo le veo cara Yo le veo cara de que está esperando Que si aquellas dos que fueron Llegan o no llegan Y que tanto tiempo llegan Yo creo que Son más por ahí los planes de la Nayeli Porque Ha de estar diciéndole La Jenny tiene que saber Que le he dicho Voy a esperar si llegan aquellas dos Y que me cuenten cómo estuvo el viaje Si es la realidad Como lo dijeron Y lo prometieron En el siguiente voy yo Pero De ahí para allá Ya fallaron Yo creo que ya fallaron Porque a mí me dijeron Que para hoy Ya tendrían que estar allá En Texas Me dijeron Todavía no Todavía están en México Cerca Con el pueblo Llegaron hasta la frontera Pues claro El problema es que Cuando usted habla con ellos Le dicen una cosa No, es que siempre Eso es así Otra cosa que se ha explicado Y que ellos quieren Que ellas hagan Y no se puede así Como un poco Que rolen O sea O sea Aquí dan un precio Allá Y lo cambian Y quieren de que 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 Allá Estuviera Zampada Pero allá Estuviera Pues también Zampada Que me ayuda A poner la otra parte Que me están pidiendo Pero vaya Puede ser Que tus planes Hayan cambiado Que se hayan Pausado O que En realidad Te hayas dado cuenta De que El problema No soy yo Como dijiste Vos Sino que en realidad El problema Es Vos misma Así que Se notó El día de la feria El problema Ya pone la barrera En ella misma Porque ese día Nadie le dijo Anda feliz Si de la nada Llegó Oye O apartara todo Pues tú solo Arrasando Hasta arrasando Con el bicho aquel A mí me sorprendió La Nayeli Hasta arrasó Con un bicho Juela Dije yo Y no me gusta Porque No me gusta Porque No me gusta Porque Ya lo dejé Enamorado Con un piquito Me dijo Ey Ey Que bien Besaje Y yo le dije Solo un piquito Te di Le dije Si pero Si pero Ya se ve Que lo haces Fierro Y yo le dije Lo que se echaba Debería Es una valla Describe Todo Que le pasara De la Angie Porque Este es el envidó Que a la vez Estuvo El bicho Si 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 El envidó Permisionado No No Porque Por el show No Ajá Pero vaya Lo dijiste Y lo que me dijo Ahorita Estaba Me lo dijo En sus cinco sentidos En el mensaje Ok Vaya No sabes La fiesta De tu Vaya Vaya Vos Acabas de decir Lo que se espera De alguien Del canal Es por el show La mayoría De las cosas Que se hacen Aquí Son por el show La mayoría Va La mayoría Va Por el show Algunas no Algunas pasan Ajá Ya la primera Ajá Entonces La mayoría De cosas Que nosotros Hacemos Es por el show Vos crees Que de verdad Soy marica Yo Bueno Ahí no está Un show ¿Dónde Un show Que uno se queda Será O no será Cabal Entonces Eh El cocinando El 99% De las cosas Que se hablan Y se dicen Aquí Son show Sí Entonces Vaya Y el 1% De la Heidi Que lo anda perdido Pero La pregunta Que te voy a hacer La pregunta Que te voy a hacer Es la siguiente Y te voy a poner El ejemplo De la Angie En el cocinando Pasado Cuando De repente Se vio tan real Que se estaba Peleando con la Fátima Cuando dijo Doble cara Y montón de cosas Se vio tan real Pero de repente Vino ella Y Y dijo No hombre Si esto es show Es por lo que Es lo que Por me paga Ajá Te dijo doble cara No Entonces Al final Nos quedamos Todos así Porque ella dijo Ustedes ya me creyeron Pues No hombre Si esto es show Lo que estoy haciendo Ajá En cocinando Exacto Y hasta abrazando a la Fátima Ya que no es la show Que era show Vale Entonces la pregunta La pregunta Nayeli La pregunta Para vos es Eso de la naranja exprimida Y todo el show Que hiciste Que casi lloraba Sentías un nudo Aquí en la garganta Y todo lo que pasó En realidad Estaba haciendo tu trabajo Mira Puedo ponerlo tendencia ¿Va? ¿Es tu bovita? Solo La tendencia del pagazo Era Ah pues Bueno Ah Estaba como pagazo Así Ajá Los que me apoyan Ahora sin pagazo Se muere Ajá Ajá Entonces Nayeli En Instagram Sin pagazo Pagazo Vos manda el chelo Nayeli Te tiene quieta Vos Vos tenés quieta el chelo Nayeli Te tiene quieta Vos tenés quieta el chelo Ay eso de un lunes Carma el karma El carma El carma El carma Porque yo Para mí Vamos a parranda Si siguen con eso Vaya Ahora vamos a salir Más noche Con el chelo Nayeli Joderás Vos Vaya Entonces Nayeli Que va a ser el paro Por última vez Entonces Nayeli ahora está contenta que bailan ayer y después que estaba haciendo gran drama que no quiero que vaya ahora contenta que te va a ir vaya para que no quiera que me vaya pero como si yo llego a tomar mi decisión a mí por llamada me dio otra cosa de vayas no hablan ustedes y y de ella por favor pase alguien de las bichas de siempre y por favor porque mucho estaba distrayéndose aquí a tu puesto de de pozolera que sepa que yo me muerto que no vaya a ser la ridícula de venirse a darme tierra ya que hay una canción de agandana a un diablo llega a mi padre y no no ya decía mi marca decía que decía para decir a mi madre por eso ya cambiaba la plana de 11 23 madre 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 1 2 3 y y y yo he decidido viajar hacia el Norte que estaba cansada de toda la placa y que ella quería poder viajar ¡Ay que llores! ¡Mírame! Me tiene harta a mí, ella no pone la toquicha sino que voy a poner... ¡Tres veces mojado! ¡Tres veces mojado! ¡Tres veces mojado! ¡Salvador! ¡Vaya!